Hey que onda cracks ya estamos en un nuevo video para el canal chicos y bueno para los que no vieron mi primer video de como jugar cloud pues en esta ocasión les traigo pues un pequeño resumen de bueno de mi experiencia en un mes y tres semanas jugando cloud la verdad es que me estoy acostumbrando muchísimo no les voy a decir cuando salen del video ustedes saben en que momento salen pero en este video se van a quedar todas las personas que de verdad quieren aprender a jugar cloud o las que bueno están como indecisas y pasarse o no y bueno yo voy a resolver pues las dudas y algunas cosas que yo igual pues pensaba antes de pasarme a cloud y todo eso no así es que bueno no me voy a enrollar para nada solo no olviden si les gusta este tipo de videos de como acostumbrarse cloud si quieren un video de mi progreso jugando un mes bueno casi dos meses jugando cloud pues se los voy a subir ya lo digo una de las mejores decisiones que pude haber tomado el haberme pasado agarrar el mando de esta forma agarrar el mando de forma cloud así es que bueno ya no voy a decir nada más vamos a pasar ahora si con lo que vendría siendo este video ya saben reventar esa manita arriba y todas las personas que están llegando nuevas suscríbanse cracks porque en este video les voy a mostrar pues como mejorar y no solo en este video sino en este canal o sea van a aprender un montón de cosas un montón de sensibilidades super cómodas así es que yo que ustedes me suscribía así es que bueno y ahora si pasemos con el video y bueno cracks una de las preguntas que más nos hacemos y bueno me incluyo porque de verdad yo estaba pues en esta situación y es básicamente si vale realmente la pena pasarse a cloud y bueno yo pensaba dos cosas una vale realmente la pena pasarse a cloud y también como a estas alturas pasarse a cloud como que sentía que iba a empezar desde cero como que yo hasta les decía a mis amigos no pues es que pasarte a cloud ya a estas alturas es como si volvieras a empezar en la temporada 4 del capítulo 1 o sea era pues o sea eso yo creía yo creía que pues empezaba así no cracks una de las cosas que debes entender primero que nada es que si tú te pasas a cloud a estas alturas ya en el capítulo 2 no sé si tú te pasas hoy mismo mañana mismo es lo primero que debes de entender es que no vas a empezar desde cero porque mecánicamente ya conoces pues todo el juego o sea ya sabes que se tiene que construir ya sabes que se tiene que editar o sea ya no eres nuevo vaya en el juego así es que bueno ya no vas a empezar desde cero en lo que si vas a empezar desde cero pues es en la forma básicamente de agarrar el mando pero bueno eso lo quiero resolver porque muchas personas si creen que es empezar desde cero a full y créanme que no una vez que se pasan a lo mejor el primer día si se frustran el segundo el tercer día pero ya con el paso del tiempo a lo mejor con una semana ya le empiezan a agarrar el modo les empieza a gustar y con una semana estoy exagerando porque de verdad hay personas que hasta 3 4 días han empezado a mejorar incluso en el video pasado que subí de como jugar cloud pues ya saben o sea subí una captura de un comentario de una persona que bueno básicamente decía yo llevo 4 días jugando cloud y juego mejor que 2 años jugando cloud y o sea es que es literalmente de verdad aprendes muchísimo jugando cloud te aprendes a mover pues más por el mapa mucho más rápido no sé te vuelves más hábil básicamente entonces pues si si me preguntan vale realmente o no vale la pena pasarse a cloud a estas alturas vale totalmente la pena como ya lo digo yo me pasé apenas hace casi 2 meses y la verdad es que a día de hoy me siento muy muy cómodo jugando cloud otro tip que les voy a dar y bueno básicamente ya vamos a pasar a como acostumbrarse les voy a mostrar igual pues algunos ejercicios que tienen que hacer para acostumbrarse así es que bueno otro de los tips que tienen que aprender cracks básicamente es no meterse a públicas el primer día yo sé que muchos cometen este error es uno de los mayores errores que pueden hacer o sea incluso algunos se meten con sus amigos a tríos arena o sea de verdad es un error grandísimo un error fatal que están haciendo cracks porque porque ustedes al meterse arena el primer día de cloud o sea ustedes no saben absolutamente nada no saben construir no saben pues más o menos pegar los tiros porque porque están agarrando del mando están agarrando el mando de una forma diferente entonces por eso no se puede meterse a públicas el primer día créanme si va a costar tiempo si les va a pedir tiempo el que aprendan a jugar cloud a lo mejor tres días pasársela a full en creativo si quieren con sus amigos el primer día si lo más que puedan intenten pasarse pues no sé en creativo ustedes solos o sea en alguna isla voy a estar poniendo el primer ejercicio ya en pantalla de lo que tienen que hacer esto ya lo había mostrado lo segundo que voy a mostrar no lo había mostrado en ningún vídeo pero bueno esto básicamente es para que refuercen más que nada los que se están queriendo pasar a cloud básicamente este primer ejercicio que ya ahora si está apareciendo en pantalla de pegar escopetazo y poner suelo esto los va a ayudar muchísimo de verdad por no decir que es el mejor tip o sea créanme que los va a ayudar un montón a mejorar en cloud peguen escopetazo y bueno construyan un piso peguen escopetazo construyan un piso si ustedes les da tiempo y lo quieren intentar de una nueva forma peguen escopetazo construyan piso y aparte háganse una pared y edítenla para que pues vayan ejercitando todo no pero bueno para los que no lo quieran hacer de esa forma pues aquí lo dejo la forma en que yo lo aprendí a hacer era pegando escopetazo y básicamente pues poniendo o sea brincabas pegabas escopetazo ponías piso sin que te caigas así tal cual como apareció el ejercicio que les mostré en pantalla de verdad cracks inténtenlo de esa forma es el primer pues ejercicio el primer tip que a mi me funcionó la verdad bastante para acostumbrarme los primeros días a jugar cloud básicamente en que nos beneficia jugar cloud pues en que básicamente tienes un dedo más como para apoyarte a la hora de brincar de poder pegar los tiros y todo eso tienes muchísima más precisión una vez que ya juegas de una forma cloud y bueno también voy a mostrar los dos tipos de cloud que existen cracks porque bueno yo no sé o sea lo mejor existen más está el octopus cloud o está el doble cloud pero la verdad es que por ejemplo para jugadores de control de xbox pues es imposible jugar doble cloud la verdad porque porque pues las flechas están abajo del joystick entonces sería algo imposible casi casi entonces pues en esta ocasión no les voy a hablar sobre doble cloud ni sobre ni sobre perdón sobre octopus cloud sino solamente sobre estos dos tipos de cloud normal que existen porque hay uno que utiliza mucho ghostidan lo había dicho en anterior video pero de verdad quiero que se refuerce esto hay uno que utiliza ghostidan y hay uno que utiliza faceway estos dos proplayers utilizan clouds diferentes y bueno voy a estar poniendo en pantalla un cloud de primero que nada de ghostidan para que vean más que nada pues lo que está haciendo si sé que este clip ya es pasado pero si sigue agarrando del mando sigue agarrando del mando de esta forma o sea no ha subido pues vídeos con sus manos entonces pues pongo este nada más para que se den una idea de cómo juega o sea cómo agarra el mando ghostidan o sea la verdad este cloud si considero que es bueno pero la verdad es que yo los primeros días estaba como buscando cuál era el mejor cuál era el más efectivo y este no me convenció 100% ya que bueno es como mucho mover el dedo de hacia el lv o hacia el rv perdón o r1 así es que bueno yo la verdad no no me acomode con este cloud no sé ustedes comenten aquí abajo cuál de los dos ocupan yo no creo que este sea el más efectivo si sé que ghostidan es de los mejores en el mundo pero si se dan cuenta cuando ghostidan se enfrenta contra alguien no construye como muchísimo cracks o sea no es así como de hacer pues una torre en cambio faceway que ya va a estar apareciendo su cloud en pantalla faceway si lo hace o sea faceway lo hace de una forma bastante buena bastante cómoda y se le ve muy fresca entonces fue de la forma que yo aprendí a jugar de la forma de faceway así es que bueno cracks no voy a decir nada más esos son los dos tipos de cloud ya va a estar apareciendo el siguiente ejercicio básicamente de cómo bueno de ahora sí que acostumbrarse a cloud y cuál es el siguiente ejercicio pues este que está viendo en pantalla de no dejarse caer de básicamente de las construcciones eso lo tienen que practicar muchísimo porque una vez que dominan eso pues empiezan a dominar un poquito más los noventas y construcción y todo eso no así es que bueno practiquen mucho esto de no dejar dejarse caer de las construcciones o sea de que no se vayan a romper los pies cuando se caigan de todas o sea que les vayan a tirar y ustedes no sepan construir hacia abajo o bajar rápidamente mejor dicho así es que bueno cracks este fue pues una de las formas o de los dos mejores tips que les van a funcionar de verdad para mejorar en cloud otra de las preguntas que muchos de ustedes me hacen y es que bueno básicamente se tiene uno que cambiar pues la construcción a editar de una nueva forma y todo eso o sea más que nada los botones de construcción y todo eso y yo a esto respondería si a lo mejor si tú gustas te lo puedes cambiar para que empieces completamente desde cero con una edición pues totalmente fresca pero bueno yo en mi caso cuando recién empecé a jugar cloud pues seguí editando con el joystick y bueno la verdad es que a día de hoy sigo editando con el joystick y muchos me comentan bro pero como es que entonces juegas cloud y de todos modos sigues editando con el joystick bueno pues o sea la diferencia de jugar cloud a no jugar cloud pues es básicamente el no descuidar el joystick de la mira y ese es el que no descuido para nada porque porque el dedo gordo de ahí no lo quito para nada cracks o sea una vez que tú empiezas a jugar cloud ya el pues el dedo que está al lado del gordo pues ya hace todo básicamente le pica a la A le pica a la X a la Y a la B entonces básicamente ya que tiene que hacer el gordo pues básicamente estar en la vista o bueno en el joystick de la vista para que básicamente pues no sé cuántas veces he dicho básicamente pero bueno pues o sea básicamente para que te muevas y todo eso entonces pues eso es cracks espero realmente que les funcione espero realmente que se animen a pasarse a cloud ya había hecho este video hace un mes pero ya muchas personas me lo estaban pidiendo otra vez que hiciera como una segunda parte y bueno la verdad es que lo quise hacer porque porque es un video que ya tiene 2000 likes y 40 mil vistas o sea un apoyo impresionante el que le han venido dando a estos videos de cloud no son sensibilidades son videos de como aprender a agarrar el mando de una forma diferente por eso es que me animé a volverlo a traer para esta temporada para todos aquellos que aún no se deciden si pasarse o no pasarse a cloud pues anímense solo eso les puedo decir ahora así que pues no les voy a decir que es a fuerzas pues ya ustedes deciden cracks pero realmente es un cambio muy grande el que yo di bueno tan solo desde mi nivel al jugar en fortnite pues no sé agarrando el mando de una forma normal de una forma básica allá pasar a agarrar el mando de una forma cloud recuerden no hable de octopus cloud ni tampoco hable de doble cloud porque porque ya lo digo para jugadores de mando de xbox pues es imposible jugar doble cloud así es que bueno o sea obviamente si tú eres de pc 4 y te animas a jugar doble cloud pues inténtalo de verdad también está muy cómodo ya que bueno las flechas en el mando de pc 4 pues están en la parte de arriba entonces no te preocupes crack así te animas a jugar doble cloud solo lo único importante es acuérdate que hay dos formas de agarrar el mando una como la agarra gozaidan como la agarran bastantes jugadores pues que yo he conocido y otra como la agarra básicamente pues faceway no así es que bueno cracks ese fue el video de hoy si estuvo un poco extenso pero la verdad es que quería explicar a full completamente todo 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 de cómo aprender a jugar cloud porque porque pienso que este ya es el último video que voy a hacer de cloud porque con esto va a quedar claro el acostumbrarse no solo el acostumbrarse espero que muchos de ustedes pues gracias a estas palabras que les dije pues no sé como que entren en razón que se tienen que pasar a cloud no así es que bueno ya no voy a decir nada más cracks voy a traerles también el otro video de a cuántos fps nos iría en ps5 porque porque muchas personas están votando o sea es que esa encuesta la hice hace 50 minutos y ya lleva casi 200 votos entonces muchas muchas muchísimas gracias por todo el apoyo que me han estado venido que me han venido dando cracks no sé qué estoy diciendo pero bueno muchas gracias de verdad por todo ese apoyo ya somos 21 mil suscriptores la verdad es que la meta de este mes era 20 mil somos 21 mil 100 casi casi entonces muchísimas gracias a todas las personas que se han estado pues suscribiendo al canal y bueno de verdad me voy a esforzar por estarles trayendo muchísimo contenido que pues básicamente no solo que los entretenga sino también que los ayude un montón a mejorar cracks así es que si tú eres nuevo si tú aún no te suscribes pues activa esa campanita de notificaciones crack y ahora sí ya no digo nada más ahora sí nos estaremos viendo hasta un siguiente video adiós